En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los niveles de la prensa de Coencio continúan al alza a causa de los escurrimientos de las lluvias pasadas. Sin embargo, no habrá desfogue del embalse en fecha próxima. El tema expresó Osvaldo Rodríguez, director del Michoacán de la Comisión Nacional del Agua. La presa de Coencio la tenemos al 95%, todavía tiene un margen de seguridad. Osvaldo Rodríguez manifestó que pese a los pronósticos de lluvias para la capital michoacana y la cuenca de la presa de Coencio, en los últimos días solo se han registrado ligeras precipitaciones, lo que ha ayudado a drenar los cauces del agua de la zona. En Morelia ha sido solo lloviznas, afortunadamente eso nos ha permitido que drene bien todas las lluvias que nos dejaron hace dos días. Preciso que se debe analizar tanto la capacidad de la presa como las condiciones climatológicas y de los cauces de agua antes de decidir desfogar. No existe un número, lo que es es una valoración de las condiciones. Si va a llover más tenemos que empezar a hacer lo que estamos haciendo en el Balsas. Agregó que las condiciones actuales no permiten ni requieren realizar extracciones. No se podría hacer cuando se está escurriendo todavía las lluvias de los días pasados. En caso de que el sistema de baja presión ubicado a 200 kilómetros de Lázaro Cárdenas generara lluvias intensas en Morelia y la cuenca de la presa de Coencio, podría efectuarse un desfogue, lo cual requeriría la participación de las autoridades municipales y estatales para salvaguardar la integridad de la población de alrededor de 36 colonias. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.